Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy VanisMC y en el video de hoy les voy a hablar un poco de consejos que les puedo dar acerca de cómo hacer un directo en Star Maker y qué es conveniente hacer, qué no es conveniente hacer y qué se puede hacer Antes de hablar de lo que se puede hacer, vamos a hablar de lo que no se puede hacer Así que les comparto esta hermosa foto de Ed Sheeran para hablarles de eso Está terminantemente prohibido Cualquier acto de violencia, uso de drogas, portación de armas, juegos de azar, amenazas, acoso Cualquier tipo de fraude o spam Es decir, por ejemplo, pedir dinero para alguna causa o algo así dudoso Cualquier tipo de acto sexual y desnudez Y además hay un código de vestimenta, así que no pueden usar cualquier cosa Es decir, no pueden estar en ropa interior o sin remera Pero bueno, ahora hablemos de lo que se puede hacer Para hacer un directo en Star Maker, creo que tenés que tener un nivel determinado Antes tenías que tener el nivel mínimo 30 para poder acceder a hacer directos Pero bueno, supongamos que tenés la posibilidad de hacer directos Que ya está habilitada esa opción Podés poner filtros También tenés como etiquetitas, como cositas que podés poner en la pantalla Como una especie de efectos Tenés efectos de sonido También podés acomodar la reverberación Tenés la opción de cantar las canciones en karaoke Como lo haces habitualmente en la aplicación O lo que aconsejo yo y lo que hago yo es cantar con instrumentos propios Pero bueno, si no sabés tocar algún instrumento, por ahí te conviene usar esa opción Pero ¿por qué recomiendo mejor cantar con un instrumento? Porque a veces, si no tenés una buena conexión de internet La latencia no se puede solucionar en vivo Entonces se va a empezar a desfasar la voz con la música Así que si no tienen una buena conexión de internet Les recomiendo que busquen la manera de hacer el directo Tocando un instrumento musical Pero bueno, si no les queda otra, bueno, ya fue Además de poder hacer directos solos Tenés la posibilidad de hacer un directo en conjunto con otras personas Yo la verdad no soy muy partidaria de esto No me gusta mucho esto Pero existe esta opción Hay dos maneras Está la multiconexión Que es como conectarse en un directo con otra persona Y las dos personas hacen un directo juntos Pero no están en una competencia Sino que están como compartiendo el directo Y están haciendo el directo en conjunto Y después hay la opción de PK Que los PK son como competencias entre dos directos Y las personas de tu directo, por ejemplo Cuando vos cantás te dan regalos Y las personas del directo de la otra persona Le dan regalos a la persona cuando está compitiendo Y gana el que más regalos recibe Mientras está haciendo su gracia, ¿no? A veces salen bien A veces salen mal A veces te encontrás con personas raras Entonces yo no sé No soy muy partidaria de hacer esto Pero existe la opción Para mí la mejor manera de hacer un directo Es tratar de ser lo más orgánico posible Ir cantando Ir hablando también Interactuando un poco con la gente Si uno simplemente está todo el tiempo cantando Y no tiene una interacción con el público No está muy bueno Yo creo que lo mejor es encontrar un equilibrio Entre poder hablar con las personas Y poder cantar Aunque no necesariamente tenés que sí o sí cantar O sea, podés hacer lo que quieras Podés bailar Podés cocinar Podés hacer lo que vos quieras Es un directo Sí, es una aplicación de canto Y obviamente si haces algo musical Por ahí la gente va a estar más receptiva a eso Porque es lo que está buscando Por eso está en una aplicación de canto Si no, sería Twitch Pero también está bueno poder hacer algo Dinámico Que tenga un poco de todo O al menos Ese es mi consejo Ahora con el tema de los regalos Cuando vos haces directos Te dan regalos Esos regalos Se convierten en diamantes Y esos diamantes Se convierten en dinero Yo creo que El estar todo el tiempo pendiente A pedir regalos Lo que hace es que No estés concentrado En dar un buen Un buen show Un buen espectáculo Sino que estás más concentrado En pedir regalos Y eso no está bueno Creo que se nota Cuando una persona es interesada Simplemente Y solo pide regalos Y la verdad que Lo que hace no amerita A que le den regalos Entonces yo creo que Hay que dar lo mejor en el directo Para que Esos regalos Surjan orgánicamente Por las personas que vienen al directo De hecho la mayoría De los regalos que he recibido Cuando fueron muchos Yo no los pedí O sea Me los dieron Porque esas personas sintieron Que querían darme los regalos Entonces Yo creo que hay que tratar De buscar un equilibrio No digo que no pidan regalos Sino que busquen la manera De pedirlos De la manera más Profesional posible Y que no sea una manera De pedir limosnas O sea No tienen que pedir limosnas Simplemente tienen que Ofrecerles la posibilidad De que si les gustó Lo que hacen Pueden ayudarme Pueden ayudarnos Pueden ayudar Contribuyendo con algunos regalos O sea Creo que es una manera Más linda De pedirlos También es importante Que no tengan miedo A las críticas Que no tengan miedo A que a veces En los directos Van a aparecer personas Que no son buenas personas ¿Y cómo podemos identificar A estas personas? Porque por lo general Entran para armar quilombo Así que No se desanimen Si en algún momento Están en directo Y entra una persona Con una energía negativa Los trata mal O se comporta De una manera inadecuada Ustedes den lo mejor Y céntrense En esas personas Que les ofrecen Respeto Y educación Y van a ver Cómo de a poquito Se van a ir soltando Y van a poder Hacer un directo Cada vez mejor Y creo que lo importante Es que no se desanimen Si al principio No entran muchas personas Traten de dar lo mejor O sea Si hay una persona Ten un concierto Como si hubieran 800 personas Porque esa persona Está Está usando su tiempo Para verlos a ustedes Entonces está bueno Que demos lo mejor Cada vez que hay alguien ¿No? Sean streamers oficiales O no Les guste hacer directos O no sé O que quieren empezar A hacer directos No importa Lo importante Es siempre lo mismo Es siempre Estar a disposición De dar lo mejor Así que no se desanimen Den lo mejor Y traten de Comunicar algo De dejar algo Aunque sea Cantar Compartir algo No sé Quizás No cantan Pero tocan el violín O quizás No saben cantar Pero son bailarines O No sé Simplemente Quieren hablar Quieren comunicar algo Quieren compartir algo Y bueno Nada Si les gusta El tema De cantar Con otras personas Pueden probar Esto de los PK Y todas estas cosas En fin Espero que les haya gustado El video de hoy Me pueden seguir en StarMaker Estoy como BunniesMC Estoy todos los días En directo allí Y bueno También se pueden suscribir A este canal hermoso Que cada día crece Más y más Donde subo contenido De todo tipo Pueden encontrar Un montón de tipo de contenido Así que Los y las invito A suscribirse A este hermoso canal Si les gustó El video de hoy También No olviden dejar Su like Comentar Y compartir Que me ayudan Un montonazo Y sin más Nos vemos En un próximo video Bye Ay Me dejé los auriculares Por el video De 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 Tai Hume Me olvidé de sacarlos Y grabé todo el video Con los auriculares Puestos Pero bueno Ya está ¿Qué va a ser? Bye Bye